Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Canto Alcocer, maestro en etnohistoria y archivista desde hace muchos años. La presente cápsula es para divulgar el patrimonio histórico documental de nuestro Estado. Es apoyada por la Secretaría de la Cultura y las Artes del Estado de Yucatán y como parte del programa Cultura en Línea. Yucatán es una tierra rica en cultura e historia. Se extiende esta historia desde la antigüedad de nuestro pueblo maya hasta el presente. Ello incluye la época colonial, incluye los intensos conflictos y realizaciones del siglo XIX, así como las profundas transformaciones de los siglos XX y XXI. Toda esta historia se encuentra en los archivos. Los testimonios de estos momentos tan importantes para los yucatecos y las yucatecas se encuentran resguardados en los archivos. Sin embargo, hasta ahora únicamente los especialistas, los historiadores, los investigadores han tenido acceso a ellos. Para la mayor parte de las personas, estos tesoros son desconocidos. Pero no es porque los archivos no estén a disposición de todos. En realidad los archivos están disponibles para cualquier persona. Por supuesto, con protocolos de seguridad y conservación, porque tienen la responsabilidad, la inmensa responsabilidad, de resguardarlos para las futuras generaciones. No sólo para nosotros, sino para nuestros hijos, y para los hijos de nuestros hijos, y mucho más allá de ello. Por ejemplo, el Archivo General del Estado de Yucatán conserva testimonios importantísimos de la época colonial, como las luchas de los sanjuanistas, el partido político liberal más antiguo de todo el país y uno de los primeros grupos liberales de toda América. Ahí encontramos la actuación de personas tan extraordinarias como José Matías Quintana y Lorenzo de Zavala. Pero más recientemente también este archivo conserva la documentación de las luchas de una mujer valiosísima como Elvia Carrillo Puerto, que durante mucho tiempo se dedicó precisamente a rescatar la situación, la lucha de las mujeres, hasta lograr la igualdad, la justicia y la dignidad para todas y también, por supuesto, para los varones. Otro archivo yucateco y muy importante es el Centro de Apoyo a la Investigación Histórica y Literaria de Yucatán. Entre sus tesoros podemos mencionar la correspondencia de los líderes de la Guerra de Castas, Jacinto Paz, Cecilio Chi, y otros líderes extraordinarios de esa gran lucha del pueblo maya por alcanzar también la dignidad y la justicia. También el Centro de Apoyo a la Investigación Histórica y Literaria de Yucatán resguarda toda la historia de la prensa yucateca. Desde los primeros periódicos, El Miseláneo, El Aristarco Universal, hasta los periódicos que hoy día nos informan de los acontecimientos cotidianos, se encuentran resguardados en este importantísimo acervo. El Archivo Municipal de Mérida resguarda precisamente gran parte de la historia de nuestra hermosa ciudad, la metrópoli más importante del sureste de México. Aquí, en este archivo, se encuentran muchos testimonios de cómo se ha ido modernizando, cómo se ha ido urbanizando, cómo se ha ido equipando esta gran ciudad en la que vivimos tantos yucatecos y yucatecas. También, otra parte de su acervo importante son los padrones, información que recaba el municipio en la cual se localizan los datos fundamentales, datos demográficos de los meridianos y las meridanas. También tenemos archivos privados. Entre ellos destacan el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Yucatán, recientemente reorganizado y que se encuentra en un recinto hermoso, el ex convento de Concal. En este archivo encontramos tesoros fabulosos también. Podemos mencionar entre ellos las visitas pastorales que realizaban los obispos y los arzobispos a toda la península e incluso más allá. Tal vez no muchos conozcamos que el vecino estado de Tabasco era parte de la diócesis de Yucatán y por lo tanto los jefes de esta diócesis, los obispos, tenían que llegar hasta estas poblaciones para hacer sus visitas. Y bueno, de sus visitas han dejado documentos valiosísimos en donde, además de testimoniar asuntos relacionados con la iglesia, pues nos dan un gran testimonio de toda la vida alrededor de estas poblaciones. Asimismo, una parte importante de nuestra historia son las relaciones entre la iglesia y el Estado. En este sentido, podemos encontrar en este magnífico archivo documentos muy significativos sobre las tensiones que hubo, por ejemplo, en la época de la Revolución Mexicana con Salvador Alvarado, la reacción de la iglesia y de la feligresía ante las intenciones del gobierno de establecer nuevos reglamentos para el desarrollo del culto. Esta parte, la iglesia es parte de nuestra historia y ahí se encuentra reflejado en este extraordinario acervo. Otro archivo privado muy destacado es el Patronato Prohistoria Peninsular. Aquí es importante destacar que es un organismo privado formado por personas que aman entrañablemente y tienen una gran responsabilidad con la historia de Yucatán. ProHispem, como es conocido, resguarda archivos personales y familiares de muchísimas personas, hombres y mujeres de los siglos pasados y de la actualidad. Entre tantos acervos pudiéramos destacar el de Jorge Ignacio Rubio Manié, un historiador yucateco destacadísimo que tuvo la oportunidad de dirigir el Archivo General de la Nación, el más importante archivo de nuestro país y además tuvo la oportunidad como investigador de consultar archivos en Europa, en los Estados Unidos y por supuesto en México. De todo esto, el historiador Rubio Manié dejó testimonio a través de decenas de miles de fichas de trabajo que hablan sobre temas inimaginables, no solo de Yucatán, sino de todo el país. Entonces, la obra de este extraordinario personaje que recibió en su momento la medalla Yucatán está conservada y está disponible para su consulta. Asimismo, podemos mencionar que en este mismo acervo se encuentran los documentos de formación, de origen y de desarrollo de muchas de las industrias más antiguas y más importantes de Yucatán. y por supuesto de haciendas enequeneras, pero también la industria refresquera, la industria cervecera, la industria galletera y otras actividades económicas de nuestro Estado resguardan sus acervos en el patronato prohistoria peninsular. Todos estos archivos, todos estos centros de información están disponibles para todos y para todas. Claro, repito, ¿verdad? Para poder acceder a ellos necesitamos cubrir requisitos estrictos porque la responsabilidad de estos lugares es conservarlos para siempre. Conozcamos nuestros archivos y fundámoslos. Apoyemos su enorme y fundamental labor. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. yucatán. Yucatán.